Frente a las cámaras de mi compa Servando, su compa Franco Álvarez con mis compas de La máxima banda de Meritito Mazatlán, Sinaloa Vamos a aventar este corredito que se llama Empresario y negociante para todas las viejonas ¡Ánimo! Para que se identifique Dice ¡Venga! En esta vida hay que cuidarse de la hipócrita y también del envidioso pa' crecer Cuando te miran avanzando quieren verte tropezando, no soportan tu nivel Si señores el corrido es otra vez para una dama Un excelente negociante no necesita de la fama Los servillosos en fila mientras me toman tequila Siempre gusto con mi gente En algún problema tenga primero que me mantenga y luego lo diga de frente Se han quedado demostrado las mujeres son de aguante Inteligente, muy astuta, es empresaria y negociante Una sonrisa de sarcasmo al envidioso Que le gusta andar hablando y criticando Sigo generando dinero, sigo haciendo lo que quiero Perros siganme ladrando La moneda está tirada, los culebras siempre pierde Es el juego de la vida, el perro que ladra no muerde Seguimos avanzando paso a pasito Los envidiosos hacen fila mientras me tomo un tequila siempre a gusto con mi gente El que algún problema tenga primero que me mantenga y luego lo diga de frente Se ha quedado demostrado las mujeres son de aguante Inteligente, muy astuta, es empresaria y negociante Una sonrisa de sarcasmo al envidioso que le gusta andar hablando y criticando Sigo generando dinero, sigo haciendo lo que quiero Perros siganme ladrando La moneda está tirada, los culebras siempre pierde Es el juego de la vida, el perro que ladra no muerde Sigo generando dinero, sigo haciendo lo que quiero Juro que le hagan sin alojo Ánimo